Y el alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos, informó que una comisión de alcaldes del Gran Santo Domingo iniciará esta tarde un diálogo con la empresa Lajón para buscar una salida al incremento de la tarifa por servicio de recepción de basura en el vertedero de Duquesa. Explicó que además de reunirse con los ejecutivos de la empresa, también buscan la ayuda del gobierno central para tratar este tema. Los alcaldes seguimos en disposición de conversar, porque el tema de la disposición final de la basura no es ni siquiera un tema de carácter financiero real, es un tema de salud pública, en el cual una empresa privada y entidades edilicias, es decir, del Estado, tienen un acuerdo en pro de dar un buen servicio. Hace varias semanas los alcaldes del Gran Santo Domingo denunciaron que la JUM incrementó en casi mil por ciento el costo por el depósito de desechos en Duquesa.